con el periodista Alfonso Zárate, él escribe su columna los usos del poder todos los jueves en el periódico El Universal, es imperdible, es también presidente del grupo consultor interdisciplinario GCI, que es una firma especializada en estrategia y comunicación política, colabora en este espacio. Te agradezco mucho, Alfonso, como siempre, la oportunidad de escuchar tus comentarios. Hay la claridad de que la Universidad Nacional Autónoma de México está en la mira del presidente de la república y de su gobierno desde el inicio del sexenio. La pregunta que me atrevo a hacerte es ¿por qué? ¿Lo has pensado? ¿Lo has analizado? Sí, Pepe, lo primero que me llama la atención es que estamos hablando de un egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional que tardó quince años en titularse, pero que hoy es presidente de la república y que mantiene un golpeteo permanente contra su universidad y yo creo que esto se inscribe en esa obsesión del jefe del ejecutivo por secuestrar o por alinear a todas las instituciones para plegarlas a su proyecto y entonces la autonomía de la UNAM resulta incómoda. López Obrador es un hombre que repudia la libertad de cátedra, de expresión, de investigación y que se ha propuesto sustituir la pluralidad ideológica por un pensamiento único y convertir a la universidad en un núcleo de adoctrinamiento. Quiero referir un artículo del día de ayer del periodista Pablo Iliarte en el financiero en donde Pablo nos recuerda que cuando apenas iniciaba este gobierno, es decir, en enero de dos mil diecinueve, presentó un dictamen de las comisiones unidas de educación y puntos constitucionales de la Cámara de Diputados que reformaba una fracción del artículo tercero constitucional para suprimir la autonomía a la UNAM y desde luego esto generó una reacción de alarma, surgieron voces en la propia universidad, el mismo rector Graue y a partir de todo esto regresaron el dictamen y explicaron que el atentado había sido un error de transcripción. Al propio tiempo, también al inicio del gobierno, se redujo el presupuesto a la universidad y se le exigía que admitiera a todo aquel que solicitara su ingreso. Y no fue todo. En febrero de dos mil veinte, el diputado de Morena, Miguel Ángel Jauregui, presentó una iniciativa de reformas que tenía el propósito de modificar la ley orgánica de la UNAM para elegir rector a través del voto universal de la comunidad universitaria. Y bueno, frente a todo esto, creo yo que con gran prudencia, el rector Enrique Graue ha defendido a la universidad, pero lo ha hecho sin estridencias y lo ha hecho con estricto apego al derecho. La manera, por ejemplo, que calificó el plagio de la ministra Esquivel fue impecable e implacable. Lo calificó como una conducta reprobable, una usurpación de ideas y de talentos. Y quienes esperaban que la universidad al retirar el grado a la ministra reaccionaron con desánimo, pero el rector no estuvo dispuesto a ir más allá de lo que le autoriza la legislación universitaria. Si ese hubiera sido el caso, si se hubiera atrevido a eso, hoy estaríamos ante una ofensiva aún más insidiosa contra el doctor Graue, al que acusarían de transgredir la ley y de estar al servicio del conservadurismo. En la conferencia mañanera de de lunes, de este lunes, un presidente con una incontinencia verbal que lo lleva a hablar horas y horas sin decir nada, calificó al pronunciamiento del rector como un choro mareador. Y lo ridículo Pepe es que lo dijo durante una sesión que duró dos horas y cincuenta minutos. Bueno, está ya en puerta el proceso que va a llevar en diciembre a la elección de un nuevo rector y la Universidad de la Nación enfrenta este intento presidencial de meter la mano como ya lo hizo en la Suprema Corte, como lo hizo con la Comisión de los Derechos Humanos y otras instituciones para imponer a uno de los suyos. Los casos de Conacyt, bajo la dirección de Marielena Álvarez Buya y del CIDE, una institución de excelencia que bajo la dirección de José Romero Tellaiche vive su peor momento, muestran los costos de esta brúsqueda intromisión del poder en las instituciones de educación superior y del intento de poner la educación al servicio de un proyecto político. Así que concluiría diciendo que a la consigna el INE no se toca, habría que agregarle otra que exprese el rechazo a la intromisión gubernamental en la UNAM, fuera manos extrañas de la UNAM. Ese sería mi comentario, Pepe. Bienvenido siempre Alfonso Zárate, que estés muy bien, muy buenas noches. Buenas noches. El maestro Alfonso Zárate, periodista Los Usos del Poder. Una pausa muy breve, volvemos.